En estos campos, acá tenemos muchos campos bajos, sobre todo donde estamos ahora en Palmita, el malezal, si viene muy húmedo, es tan complicado como la seca, o te diría más todavía en los campos bajos en el invierno, o sea que ojalá con la cantidad de lluvia y humedad que tenemos es suficiente, ojalá que no tengamos lluvias grandes, digamos, de aquí en adelante. Bueno, nosotros hoy estamos trabajando mucho a través de asociación de sociedades rurales, estamos trabajando en CRA, yo creo que el objetivo, como todas las rurales, es tratar de ser nexo entre el productor, la realidad del productor y el gobierno, tanto municipal, provincial como nacional, para tratar de paliar los problemas, de solucionarlos, y bueno, así está la lucha ahora, lo más reciente que está en boca de todo, el tema de la apertura a la importación de vacunas bivalentes, y bueno, eso se ha hecho mucha gestión, nosotros desde asociación presentamos un trabajo a principio de año, justamente sobre este tema, y bueno, tratar siempre de ser nexo entre la problemática y el que soluciona.